¡Hola! El otro día alguien me comentó algo en un vídeo y el comentario en sí no va ni al pedo con el tema de este vídeo Pero sí mencionan el hype y pues me ilumino el coco y pues aquí estamos hoy, supongo Para los que no sepan qué es el hype, este es básicamente la emoción y expectativa exagerada que se genera en torno a algo Por medio de la publicidad, las redes sociales y la promoción en general Y pues hoy nos vamos a centrar a hablar de series que fueron literalmente destruidas por este hype Steven Universe Future, el muy esperado epilogo de la amada serie Steven Universe, fue lanzado con mucha emoción La serie original cautivó al público con su narración sincera, personajes complejos y temas de amor y aceptación Los fanáticos esperaban ansiosamente la conclusión de la historia Pero desafortunadamente, el peso de las expectativas resultó ser demasiado para Steven Universe Future Uno de los principales problemas con la serie fue la forma en que manejó el personaje del propio Steven La serie original se había centrado en gran medida en el viaje de autodescubrimiento y crecimiento de este Pero en el epilogo, el arco de su personaje se comprimió y apresuró, dejando a muchos fans sintiéndose insatisfechos Además, el programa introdujo una serie de nuevos personajes y tramas, pero luchó por darle la misma profundidad y desarrollo que los personajes de la serie original Otro problema con Steven Universe Future fue la forma en que manejó los temas de la serie original Si bien el programa original había abordado temas como la salud mental, el consentimiento y la representación LGBTQ+, con sensibilidad y en general de muy buena manera Varias personas sintieron que este epilogo manejó estos temas con menos cuidado y atención Además, el enfoque del programa en la acción y la aventura, si bien es emocionante por derecho propio Se sintió como una desviación de la narración más centrada en los personajes de la serie original El peso de las expectativas en toda una Steven Universe Future resultó ser su ruina Si bien el programa tuvo sus momentos de belleza y emoción, no pudo estar a la altura del alto nivel establecido por Steven Universe Y dejó a casi todos sus fans decepcionados e insatisfechos Al final, Steven Universe Future sirve como un recordatorio de que incluso la franquicia más querida puede ser víctima de los peligros del hype El gorra fue la continuación de la serie ultra aclamada por la crítica Avatar La Leyenda de Aang El programa fue anunciado como un logro innovador, con una animación impresionante, personajes convincentes y una historia atractiva Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, quedó claro que el peso de las expectativas había pasado factura Los fanáticos de la serie original esperaban el mismo nivel de profundidad en los personajes El mismo nivel de narración épica y el mismo nivel de representación cultural Sin embargo, a medida que avanzaba el programa, se hizo evidente que La Leyenda de Korra estaba tratando de distanciarse de la serie original Con un tono más oscuro y complejo y una protagonista más defectuosa e imperfecta que Aang Desafortunadamente, este cambio de tono y estilo provocó una división en la base de fans Si bien algunos apreciaron los temas más oscuros y maduros Muchos otros sintieron que el programa había perdido el corazón y el humor de la serie original Además, el tratamiento que el programa da a sus personajes, en particular a los personajes queer Fue fuertemente criticado por algunos espectadores, quienes sintieron que su representación estaba mal manejada En una última instancia, el hype que rodeaba a La Leyenda de Korra Creó un conjunto de expectativas que el programa no pudo cumplir por completo El reboot de Las Chicas Superpoderosas en el 2016 fue muy esperado por los fanáticos de la serie original Que había sido un éxito comercial y de crítica El programa prometió actualizar a los personajes icónicos para una nueva generación de espectadores Pero desafortunadamente, el peso de las expectativas resultó ser sublima En un intento de atraer a las audiencias modernas, los productores optaron por un tono más cómico y autoreferencial Lo que provocó inevitables comparaciones con la controvertida serie Teen Titans Go Mientras que Teen Titans Go tenía su propia base de fans Muchos fanáticos de la serie original desde hace mucho tiempo sintieron que el nuevo programa era un pobre sustituto del original Del mismo modo, los fans de Las Chicas Superpoderosas se sintieron decepcionados por el cambio del programa Hacia un humor más juvenil y una narración simplista El programa también generó críticas por su estilo de animación Que algunos espectadores percibieron como demasiado simplista y caliente de detalles Especialmente teniendo en mente lo icónico que era el estilo de animación de la serie original The Boondocks, la revolucionaria serie animada creada por Aaron McGruder Fue aclamada por su agudo ingenio Su incisivo comentario social y su enfoque sin disculpas sobre temas controversiales El programa obtuvo una gran cantidad de seguidores durante su ejecución original Pero desafortunadamente, el peso de las expectativas resultó ser demasiado para el regreso del programa En 2014 El hype que rodeó el regreso de The Boondocks fue inmenso Con fans esperando asesamente el regreso de esta después de una larga pausa Sin embargo, la temporada no estuvo a la altura del alto nivel establecido por la serie original No sé, se sintió como que el programa había perdido su ventaja Centrándose más en el humor de payasadas y menos en su satira característica Otro programa con la nueva temporada fue la ausencia del creador Quien había dejado el programa antes de su regreso Muchos fans sintieron que su ausencia se sintió profundamente Y que el programa había perdido su sentido de propósito sin su mano guía Asimismo, varias personas se sintieron decepcionadas por el estilo de animación del programa Que se consideró una desviación de la estética distintiva de la serie original The Cleveland Show Un derivado de la popular serie animada Family Guy Fue muy esperado cuando se estrenó en el 2009 El programa prometía explorar nuevas historias y personajes Manteniendo el mismo humor irreverente y la sátira mordaz Que había hecho a su predecesor un gran éxito Sin embargo, el programa finalmente no estuvo a la altura de las expectativas Si bien Family Guy tuvo un montón de seguidores Varios de estos se sintieron decepcionados por la narración mediocre Y los personajes planos de este nuevo programa El humor de este se basaba en gran medida en referencias a la cultura pop y gags cortados Estos se sentían muy cansados y poco originales Además, el programa luchó por establecer su propia identidad Y muchos espectadores sintieron que era simplemente una versión diluida de Family Guy Otro programa con la serie fue su falta de diversidad detrás de escena Si bien esta contó con un elenco de personajes predominantemente afroamericanos Fue creado y producido por un personal de redacción mayoritariamente blanco Muchos críticos argumentaron que la representación de la cultura negra en el programa Era superficial y estereotipada Y que carecía de autenticidad en comparación a otros programas con personajes negros El hype que rodeaba a The Cleveland Show resultó ser su ruina Si bien tuvo sus momentos de humor y perspicacia No pudo captar la misma magia y relevancia de su predecesor Al final, el programa sirve como una advertencia sobre los peligros De tratar de replicar el éxito sin traer nada nuevo u original a la mesa The Clone Wars, la serie animada ambientada en el universo de Star Wars Fue muy esperada por los fans post-Star Wars cuando se estrenó en el 2008 El programa prometía explorar el territorio previamente inexplorado entre los episodios 2 y 3 de la saga Con la promesa de batallas épicas y emocionantes personajes nuevos Sin embargo, la emoción y las expectativas que rodeaban el programa resultaron ser un arma de doble filo Ya que finalmente provocó la decepción de varios fans La primera víctima del hype que rodea a The Clone Wars fue la película del 2008 Y sirvió como precursora de la serie de televisión A pesar de la emoción que rodeó el estreno de esta película Fue ampliamente criticado tanto por los críticos como por los fans Quienes sintieron que no logró captar la esencia del universo de Star Wars La narración deslucida de la película y los personajes olvidables Estaban muy lejos de la saga épica que los fans habían llegado a amar Incluso mientras la serie continuaba, el hype que la rodeaba resultó ser su perdición La séptima y última temporada de este, que se estrenó en Disney Plus en el 2020 Fue muy esperada por los fans que estaban ansiosos por ver la conclusión del programa Sin embargo, la temporada final no cumplió con las expectativas de algunos espectadores Las nuevas historias y personajes se sintieron muy apresurados y subdesarrollados Y el estilo de animación característico del programa se sintió anticuado en comparación con los programas animados más nuevos No tengo una conclusión para este video Así que me voy, me retiro Nos vemos la próxima semana Los quiero Bye